La mejor solución A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh The fundamental things apply as time goes by And when two lovers woo, they still say I love you On that you can rely Oh, mira, hijo, cuántas veces tengo que decirte que no sirves para cantar ¿Qué les parece? Ese felino me ha dado una idea maravillosa Quizá logre con él deshacerme de este canario Nada mejor en la vida Capito ¿Eh? ¿Podrías venir un momento, hijo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Hola, amigo, ¿cómo estás? El jugar con el oso en el jardín no es muy saludable, que digamos Bueno, ¿y por qué no? Porque entonces eres un gato desnutrido pudiendo tomar vitaminas ¿Vitaminas? ¿Y dónde puedo encontrar vitaminas? Me alegro que preguntes eso, hijo Pues extraña, coincidencia, estoy en condiciones de ayudarte Mira, mira, esto es lo que harás Se trata de capturar a Frankie el canario Y entonces... Ese Frankie es muy quisquilloso Así que regresaré a los botes de basura Eso sí, que no Un momento, hijo Entonces, dime ¿Dónde está tu habilidad? Tú sabes que hay más de una forma de despellejar a un gato Es decir, a un canario Para capturarlo, todo lo que necesitas es este jabón Manejar diestramente el cuchillo Un poco de grasa y otra cosita ¿Por qué no? Would it be wrong to stay With you forever ¡Ever! Ah, ya no necesito esas vitaminas Al comerme a Frankie las tendré en cantidades En esa forma nunca lo atraparaste, lo aseguro Toma estas municiones y ponlas entre las vitaminas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!